Con el tiempo yo me fui volviendo loco Y ya nada nos puede separar Los colores de la toda que me vengan Es una droga que ya no puedo dejar Porque van pasando los años No se dan los resultados Yo te sigo a donde vas Yo te sigo a donde vas No se dan comparables No le importa una Así me besos y ganas En el club se levanta en cualquiera Desde Madrid no te puedes comparar Los teléfonos me llegaron a quererte Y a quererte no te vayas a jugar Con el tiempo yo me fui volviendo loco Y ya nada nos puede separar Los colores de la toda que me vengan Es una droga que ya no puedo dejar Porque van pasando los años No se dan los resultados Yo te sigo a donde vas Yo te sigo a donde vas Porque van pasando los años No le importa No le importa Ni verdad si perdés Yo sigo a donde vas No te levanta en cualquiera El de Madrid no se puede comparar Yo te sigo a donde vas 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 Porque van pasando los años No le importa No le importa No le importa No le importa Si perdés Yo sigo a donde vas 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 Yo sigo a donde vas